¡Ja, ja! ¡Mira eso! ¡Muchadísimo! Tú debes ser Rodríguez, el revolucionario. Tú debes ser Javi. No lo soy. No hay tiempo para explicaciones. Javi dijo que traerían el equipo que necesita. ¿Ah, sí? Los Mano Negra confiscaron sus cosas allá por la cascada. Si los derrotas, podrás llevarle su equipo a la tumba de Sumac. ¡Enemigo en nuestra zona de operaciones! Recibido. Intruso en el sitio. Todas las unidades ataquen. Ya no veo el objetivo. Recibido. Mantenga persecución. ¡No tejes que te atrapen! ¡Debo ir a cubierto! ¡Tenemos que avanzar! ¡Apantar! ¡Pueden! ¡Tenemos que avanzar! ¡Apantar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mejor empiezo por el principio. El acueducto está escondido tras esas puertas por algún motivo. Gracias por ver el video. No tienes idea, señor Rodríguez. Encuéntrame en la entrada del cenote cuando llegues. ¿El qué? Ah, una cueva en la cima de la montaña. Javi Huerta. Trajiste lo que pedí. Sí, tus provisiones están a salvo. ¿Quieres bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez. Es una reliquia. Una figura de otorongo. Del siglo XVI. ¿Y me ibas a golpear con eso? ¿Golpearte? Iba a huir con ella. Para protegerla. Es muy valiosa. Sí. A los Manonegra les interesaba tu colección. Sí, bien. La verdad, es un arma muy poderosa. Oscar Espinosa teme que la use contra él. ¿En serio crees que lo que hay en la tumba de otorongo me ayudará a acabar con Espinosa? ¿Acabar? Tal vez no. ¿Desacreditar? Eso sin duda. Y esta es la tumba de otorongo. ¿Ah? No creo, ¿no? Es la tumba de su sirviente, Sumac. No he podido ir más lejos sin mi motor retráctil. ¿Lo trajiste? Ya veo. Bueno, comencemos. Por ese objeto necesitamos el motor de retracción, Rico. Creo que está conectado a la maquinaria subterránea. Usa el motor de retracción para tirar del dispositivo. Eso sonó como... algo. Me doy cuenta de qué tipo de día será hoy. Esa huma es una antigua escultura de una persona honorable. Este quizá sea el rostro de Sumac. ¿Javi? El grandote y yo estamos en el piso de la cueva. Dime, ¿qué ves? Hay un mecanismo en el suelo. Parece del mismo tamaño de la cabeza. Es una cerradura gigante, Rico. La huma es la llave. ¿Puedes usar la retracción para llevar la huma al mecanismo? ¿Por qué no? Pasó algo. Se abrió una puerta. Debe ser la bóveda, donde Sumac descansa eternamente. Por favor, Rico. Hay una calavera humana con una vela adentro. Enciéndela y prepárate para cualquier cosa. Hay un texto en la pared. Y sepultado solo quedan cinco camas. ¿Significa algo para ti? No. Parece una sola línea de un texto más largo. Tiene que haber más. Si esto va a joder a Espinosa, yo le entro. Bueno, las otras líneas deben estar en las tumbas de otras personas cercanas a Otorongo. Familiares, consejeros. Tendré los ojos bien abiertos. ¡Hebedeado unlatado! ¡Hotaronan una vela adentro! ¡Otramente tiene tendencia! ¡Seótiva! ¡Como! Gracias.